¿Qué tal los piquetes? Yo soy Paola y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Les cuento chisme porque sé que ustedes quieren chisme Me voy a Cuba Los pongo en contexto para que entiendan a día de hoy Que estoy grabando esto, me queda una semana para irme a Cuba Pero ustedes lo están viendo una vez que ya regrese del viaje La idea siempre desde que llegué aquí a España Fue que en cuanto tuviera los papeles iba a intentar ir a Cuba todos los años Hay gente que se pregunta, bueno, pero si en Cuba una situación está tan mala Si te fuiste de Cuba, ¿para qué regresas? Yo tengo mi familia allá, gente Me quedan un par de amigos, amigos que son como si fueran familia Yo además tengo a mi familia Y mi familia lo es todo Mientras mi familia está en Cuba, yo voy a intentar regresar a Cuba A ayudarlos un poco, a verlos aunque sea una semana Yo realmente pensé que no iba a poder ir este año Porque la cosa se me estaba complicando Con la ayuda y el apoyo de gente que tengo a mi lado Que los quiero muchísimo y les estoy mil agradecida Al final voy a poder ir Esta vez voy a ir incluso un poco más de días que el año pasado Voy a ir ocho días Voy a Cuba con un objetivo No solo a ver a mi familia Pero del objetivo se van a enterar después Y pues nada, aquí estamos Una semana antes, me voy el domingo de la semana que viene Pues he estado comprando cosas para llevarme Cosas que ellos necesitan Todavía tengo, miren, maleta tirada Ahí detrás con un montón de cosas Tampoco puedo comprar todo lo que yo quisiera Porque no tengo tanto dinero Y me acaba de llegar un paquete de Shane Que les pedí a ellos que vamos a hacer el haul Aquí ahora para mostrarles algunas cosas Y pues nada, a ir preparando las maletas Y ustedes me van a acompañar Miren el paquete que pedí La verdad vienen muchas cosas Pero todo me salió súper barato Porque las pedí y el Shane había muchas ofertas Tenía además cupón de descuento Las cosas que pedí costaban Que si tres euros, un euro Cinco euros, cuando más Además Shane te permite pagar a plazos A través de Iclarna Esto no es promoción pagada en nada Pero el estilo, se los digo de verdad de corazón Porque es una gran ayuda Más si vas a llevar cosas a tu familia en Cuba Yo pedí muchas cosas muy sencillitas Solo como para hacer bolsitas Con detallitos para mis amigas Que me quedan allá Y para mi tía y así Que son gente joven Y la verdad que se suele un montón Yo nunca había pedido cosas de Chiclan He visto que tienen muy buenas reseñas Mucha gente me ha hablado muy bien Pero como yo no sé de comprar tanto maquillaje Lo que necesito en el momento Lo compro en Imprimor y tal Porque no compro por cantidad Ni uso tantas cosas Yo sé que a las chicas en Cuba Le es muy difícil conseguir cosas de maquillaje Así que le pedí Un par de cositas básicas Para llevarles Lo primero que pedí Fue este kit de esponjitas Que con este pues Voy a repartir Pedí unas bolsitas Como unos neceseres Que ahora los verán Uno cada uno Y para que en este neceser Les iré metiendo Un conjunto de cosas Miren como vienen Las esponjitas Me encanta porque vienen un montón Repetidas de las mismas Justo Y pues así puedo ponerle como una a cada una Traen de este tipo Traen beauty blender pequeñitas Nunca las había visto tan pequeñas Traen beauty blender de las grandes Traen un montón Este paquete de tiritas Que son de 100 Está muy bien La verdad Tiene muy buena pinta Son iluminadores Son todos igual Porque ya les digo Y lo llevo una a mi tía Una a mi prima Una a mis dos mejores amigas Y me voy a quedar yo uno Porque me hacía falta Después estaba en mi empresa Así que lo quería probar Voy a abrir este Que es el que me voy a quedar yo Para ver qué tal está Viene así El empaque La verdad es que está Muy bonito el empaque Vamos a hacer aquí como Hacen las Influencias de belleza Miren que bonito Está ese iluminador También les pedí estos Que son Delineadores de ojo Son súper finitos Les pedí estos Gloss Para los labios Son hidratantes Te di estos polvos Translúcidos Ahí en Cuba La verdad es que Cuesta mucho conseguir esto Y por ejemplo Mi mejor amiga Que se dedica al mundo Del espectáculo O sea es cantante Necesita siempre Muchas cosas de maquillaje Los polvos translúcidos Vienen muy bien Para el brillo en el rostro La verdad es que Chiclan Parece una marca Como de muchos niveles Los empaques Están súper bonitos Súper finos Vienen así Con su esponjita Que está súper suavecita Y pues los polvos Ahí vienen sellados Por debajo Por aquí tengo Estos paquetitos De estos sí me pedí Uno para mí Porque también Lo necesitaba Y quería probar este Crema para labios Con color Y también lo puedes usar Como por aquí Como para rubor Así Súper pequeñito Trae estos tres tonos Qué lindo Trae como un espejito Y pues va traiendo Los tonos Este más clarito Este más rosita Y este en rojo Tengo entendido Que es súper Pero pinta bien Es como súper Clarito Como una cremita No es como un Labial intenso Sino como Un brillito Con color Está como súper rica La textura La verdad Tú se puedes Caten los labios Así que quede Como súper natural Me encanta Porque yo necesito Siempre pintarme Los labios Porque Si no me veo Muy pálida Pero a la vez A veces lo que hago Es como Darme toquecitos Con el labial Porque no quiero Como pintarme Los labios Como muy intensos Y como yo siempre Tengo tonos En rojo A veces no me apetece Y este está muy bien Porque Miren Se ve súper natural Y además Se debe hacer así Que también Yo le hago mucho Y darte Un poquito Háganlo con una brocha O algo Por favor No sigan Mi ejemplo Pero este es solo Como Para Probar un poquito Pero miren Que bien se ve Ya no soy tan pálida Ya cojo un poco de color Y tiene Esas tres tonalidades Que me encantan También Además Te lo puedes meter En el bolso Sin ningún problema Y lo tienes ahí Para tus retoquitos Miren Algo que quería enseñarles Que pedí Que me ha sorprendido mucho Lo voy a usar Y lo voy a probar Y después Le doy bien Como mi opinión Es esta de aquí Son Cuchillas de afeitar Pero si las ven Son Idénticas 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 A las Gillette Pueden salir Los paquetes de repuestos Que vienen aquí Vienen selladitos Pueden salir Lo que venga Pues Con el bastón también Aquí se ve Que Mirenlo Aquí Es idéntico A los de Gillette Pero Mucho 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 Más barato Una amiga mía Los usa Fue la que los encontré En Shein Los compró Para su familia En Cuba Los probó ella Y le encantó Y dice que ya no compran Más Gillette Porque son muy caros Al final Los recambios Se gastan muy rápido Lo voy a probar Porque yo paso Demasiado trabajo Con las cuchillas de afeitar Si esto funciona A mi Gillette No me ve más la cara Y después Les doy Mi opinión Real Porque sé Que esto Les va a venir Muy bien A muchas de ustedes Este jueguito Se lo compré A mi prima Salía súper tirado Y trae un poco de todo Trae como la cinta del pelo Para hacer que es kink Trae la esponja Como para lavarse la cara Trae también Beauty Blender Trae este jueguito De brochas Súper básico Y súper pequeñito Pero se siente De igual material La verdad Las brochas se sienten riquitas Pedí Estas esencias Son para Unos mumificadores Que llevo Para poner en la habitación Por aquí Le compré A mi enano también Unos chores Que le hacía falta Y este venía En juegos de tres A los niños Están muy bien La verdad La tela Está mejor De lo que yo esperaba Yo pensaba Que iba a ser Como de nylon O algo así Y no Son este tipo de chores Por aquí saco también Para mi enano Que ya no están enanos Unas sandalias Que le compré Para el verano Son de este tipo Yo le llevé Unas el año pasado También Justo como de este tipo Se las pedí En chain también Pero obviamente Ya se le quedaron Pequeñas Y pues ahora Le llevo Unas un poco Más grandes La verdad Es que le salieron Muy buenas Las que yo le llevé Compré esta Para mi casa Un organizador Parecido A hacer En el video Tremu A mi Para esta En mi casa Se la pedí En chain Es súper grande Y para guardar Pues la ropa De invierno Por ejemplo Las colchas Que ya Cuando pasa Un poquito de frío Y se cae en Cuba Pues ya todo el tiempo Es súper calor Y no se gustan Entonces se guardan aquí Así ya no se llenan De polvo Las puedes guardar Y que no te estén Ocupando espacio Pedí un pijamita Para cada una Mira por aquí Le tengo esta A mi prima Porque a mi prima Le encantan las ovejas Creo que da un poquito De calor Porque es colorillo Pero no es lo único Ovejas que había Tiene así El shortcito El pijama Dreams Porque mi amiga Es una soñadora Y un shortcito Lleno de estrellitas Y cosas del cielo Para que sueñe Y se aporte de su amiga Que siempre le encantan Las cosas del cielo Para meterles las cositas De maquillaje Tengo este De corazoncito Tengo estos dos negritos Que la verdad En la descripción Decían que eran más grandes Y eran como este Algo así de medida Y la verdad Vinieron más pequeñitos No sé si van a caber Las cosas aquí Pero Shane Por la compra Me envió este gratis Miren que bonito está Y creo que puedo resolver El problema De los otros pequeños Que llegaron Pues lo cambio Y por este Miren que bonito está Me pedí esta cadenita Miren que bonita No ha costado Ni un euro Y la abrí Y la quito Para mi Porque así estoy Me encantan las cadenitas Cortitas Y esta como que me da Muy playera Para ir a Cuba Me encantó Miren que bonita está Y ala Para la playa Pedí Esto fue bonito Porque yo también Tengo muy poca ropa De verano He subido de peso Y pues Mi ropa de verano Del año pasado No me sirve ninguna O sea Los tops Sí Pero los shorts De mezclilla Nada Ni los pantalones No me sirven nada abajo Entonces tampoco quería Gastar mucho dinero De estarme comprando ropa yo Pedí este jueguito De Shane Que viene Shortcito De tela Ya lo decidí No voy a comprar más shorts En mezclilla Porque se me quedan Muy rápidos Y me aprietan Y me molestan un montón Este shortcito de tela Y viene con este top A ver si lo entiendo Este top que viene así Se amarra de detrás Y viene el shortcito Así A ver si me alegro Un poquito Un shortcito así Ya esto es todo Lo que compré En Shane Para poder llevarme A Cuba Para mí súper bien Para tener un detallito Con cada persona Y que no te gastes El dineral Porque tampoco Se puede gastar El dineral Yo por lo menos No puedo Y así les llevo Como algunas cositas De mi parte Que yo sé Además que le van a dar Buena utilidad Y bueno piquete Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Durante esta semana Les estaré compartiendo Más compras Todo el proceso De armar las maletas Y preparar mi viaje Si les interesa Este contenido Déjame tu like Suscríbete Para que no te pierdas Ningún video Comparte No te imaginas Cuanto me ayuda Solo con eso Y nada Nos vemos en el próximo video Se les quiere Chao Chau Chau